Hoy voy a comprar la PS5 edición FC24 Que será el premio de un reto de fútbol entre Vanessa vs Nico Pues venga, vamos de camino a la tienda chicos Lo divertido es que ellos no tienen ni idea del premio Van a alucinar Ya la tenemos aquí chicos Este va a ser el gran premio Pues básicamente para los duelos entre Nico y Pachetto Que muy pronto se viene A Vanessa le interesa mucho ganar la Play 5 Porque así puede montar su equipo de solo chicas Y a Nico para actualizar su PS4 En la portería hay cartas de FC24 Los dos participantes chutarán el balón para acertar en las cartas Con las cartas que vayan obteniendo van a crear un equipo Y el que tenga atención la valoración más grande Gana ¿Qué gana? Gana un premio misterioso que tengo aquí escondido ¿Quieres ver lo que es? Sí Para darle más intriga A ver, ¿estáis listos? Sí 3, 2, 1 3, 2, 1 La Play 5 FC24 Esto lo necesito para mi equipo de chicas No, no, esto es para mí No, que no, que no Chicos, chicos, te la hayan en los comentarios ¿Quién se la merece más? Yo estoy convencida que Vanessa El equipo de chicas futbolistas es el mejor equipo del mundo mundial Pegate te pega, eh Pero esto, Vanessa, vas a tener que conseguir cartas muy buenas de ahí Buah, eso está chupado Como Nico tiene ventaja como jugador de fútbol que es Vamos a tener que ponerle más dificultad a Nico que a Vanessa Es decir, que tú, Nico, vas a tener que chutar desde más lejos, desde aquí Pero yo sé que para ti no va a ser ningún problema Y tú, Vanessa, desde aquí, ¿vale? ¡Holó! ¡Qué bien! Esto se merece un likeazo Pero no todo es eso, chicos Ya que detrás de estas cartas puede haber un castigo o un premio o nada Eh, un momento, un momento Eso de castigo no lo habías comentado antes, eh Sí, te puedes retirar y Nico pues ya directamente se lleva el premio Yo pensaba, Nico, que solo eran premios Sí, Majo Esta foto la tengo Es que Pacheto y sus retos A mí me encantaría tener en mi equipo a Alexia Putellas Y también Daniela Arques Y, ¿cómo no? A Aitana Bon Mati ¿Y tú, Nico, por ejemplo? Sería muy guapo tener a Mbappé, a Bellingham También a Holland Canavaro, estoy un montón Matini, ¿qué pareces ya? Está todo lleno Bueno, empecemos ¿Empezará Vanessa? ¡Empezamos! Estoy lista ¿Estás lista? Sí ¡Buncha galaca! ¡Holó! 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 ¡Bellingham! Te acabas de llevar una de las estrellas de la liga Nessie ¡Holó! Jugadora ahora de Real Madrid Esto ya lo quitamos, ¿no? Sí, lo quitamos Es tuyo ¿Y que hay algo detrás o no? ¡Sí! Te pone... Y creo que es un punishment ¡Picante! Esto quiere decir que voy a tener... ¿Voy a tener que comer picante? ¡Sí, Vanessa! ¡Lo sabía! ¡Guau, chicos! Picante, inferno, súper extremo ¡Más puestos, más picante, Pacheto! ¡Ay, Dios! ¡No te pases! ¡No, no, no, no! ¡Mira lo que sale! ¡No, no, no, no! Pacheto, Pacheto Prefiero que dentro de lo malo Que lo sirva Pacheto Porque Nico lo va a servir en plato frío ¡Uuuh! Es demasiado, Nico ¡No, eso es normal, normalito! Así meterá más goles Más goles ¡Tres, dos, uno! ¿Todo? ¿Todo? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Sale fuego! ¡No está roja! ¡No lo he tragado aún! ¡Ay, Dios! ¿Y qué? ¿Ya te pequé, Emma? ¡Ja! ¡No puedo! ¡No puedo, chicos! ¡Uf! ¡Lo has conseguido, Vanessa! ¡Lo has conseguido! ¡Tela! ¡Un likeazo para apoyarme, chicos! ¡Esto pica mucho! ¡Tenéis! ¡Corre, corre! Una cuchara entera Es muchísimo, chicos De verdad Este picante es muy, muy picante ¡Eh, eh, eh! ¡Como es que estás con un helado! ¡Uey! ¡Es la única manera de quitarme este sabor! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Se ha llevado un cannavaro! ¡Cannavaro! ¡Se ha llevado un cannavaro! Y espérate que... ¡Vamos! A ver lo que hay detrás ¡Sí! ¡Hay algo detrás! ¡Hay algo detrás! ¡Está el su! ¡Spray color polvo! ¡Vete para allá, anda! ¡Miko! ¡Eh! ¡Esas manos puedan! ¡Venga, Pachito! ¡Encínalo de spray! ¡Tres, dos, uno! ¡Uoh! ¡Uoh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Está frío! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Podemos seguir, pues! ¡Te toca, Vanessa! ¡Sí, vamos! ¡Podemos seguir, pues! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, Vanessa! ¡Venga! ¡Hay que acertar! ¡Sí, claro! ¡Eso está hecho! ¡Dale! ¡Oh! ¡Casi! ¡Casi! ¡No te llevas cartas! ¡Quieres todo! ¡Oh! ¡Bueno el turno de Vanessa! ¡Vamos, Vanesinha! ¡Pum! ¿Le has dado alguna? ¡De suerte! ¡Ha sido de suerte! ¡No, no! ¡Una de mis favoritas! ¡Ha caído! ¡Vaniela! ¡Ah! ¡Bueno caer ha caído, Nico! ¡Ah! ¡Es lo que cuenta! ¡Es lo que cuenta! ¡Bueno, no sé! ¡Miramos repetición! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Está más que hecha! ¡Mirad lo que tiene! ¿Qué tiene? ¡500 FC Points! ¿Cómo que 500? ¡Solo! ¡Solo! ¡Ay! ¡5.000! ¡Ah! ¡5.000! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay! ¡Yo ya me conformaba! ¡Pero a ver! ¡Miremos repetición porque... ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Sí, sí! A ver, bueno, de pleno la carta no la ha dado Pero es que ha caído ahí Bueno, vamos a dársela Chicos, chicos, yo con la mente tengo poderes Que además puedo tirar las cartas que yo quiera ¡Esa la quería! A ver si es verdad ¡Bien! ¡Valo listo! Y vamos allá a ver qué pasa ¡Jos! ¡Mbappé! 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 ¡Oh, no tiene! ¡Tiene cosas! ¿Qué tiene? ¡Spray color polvo! ¡Jajajaja! ¡Nuevamente! ¡Olé! ¡Qué rico! ¡Quién va a tirar el spray! ¡Pero igual es Mbappé! ¡No, no! ¡Ahora es polvo! O sea, eso sí ¡Polvo rosa! ¡Mbappé! ¡Mbappé! Bueno, chicos No sé si os acordáis que Mbappé llevó el pelo rosa ¡Uy, Dios! ¡Estás limpio! Así que, Nico, vamos a cambiar tu look Ya sabes que a la mamá le gustan mucho los cambios de look La peluquera, a ver, vamos a ver Cabeza atrás, pero atrás Cabeza atrás No tiene como que nada ¡Ay, sí, 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 que cae! ¡Cae, cae, cae, cae! ¡Ay, ay, ay! ¡En la cara loca! ¡Hala! ¡Oye, mola, eh! Queda súper guapo A ver qué tal ¡Ja, ja, ja! ¡Kylian Mbappé! ¡Na, na, 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 na! ¡Kylian Mbappé! ¡Vale, Vanessa, te toca! Vanessa, tienes que conseguir algo alto porque tu media es más baja de momento Vale Y te va ganando Nico, así que... Bueno, no habrá problema, chicos ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bum, chagalaca! ¿Le has dado algo? ¡Guau! Es que le... Pero ¿a quién le has dado? ¡Al Kerr! ¡Ah, la Kerr! ¡Anda, la Kerr! ¡Buah! Te has llevado a jugar raza Y no quieras saber A ver No queráis saber lo que hay detrás, chicos Ponid en los comentarios que creéis que hay detrás ¡Ay, Dios! ¿Castigo o premio? Es verdad Venga, en 3, 2, 1... ¿Tú dices castigo? Sí ¿Tú Nico? ¡Premio! ¡Premio! ¿Qué premio? ¡Gíralo, gíralo, 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 gíralo! ¡FC Points! ¡12,000! ¡12,000! ¡12,000! ¡12,000! Es que la cara que ponía era de premio ¡17,000 FC Points! No va a estar leyendo otra vez picante Y con la cara así, ¿sabes? Sonriendo, ¿no? Se te ha visto, Vanessa Se te ha visto delatada A ver Ahora mismo acaba de subirle la media A Vanessa Vale, Nico con su nuevo look está listo Veamos qué consigue ¡Va, va, va, va! Pues has dado dos O a uno Le daba al Pedri Vamos a ver la repetición Bueno, muy, muy, muy de rasqui Te llevas Bowman Y dale la vuelta ¿Qué pone? ¡Ah, no hay nada! ¡Marcelo gritando! ¡Marcelo! Pues para tu equipo Vale, Vanessa Venga Que puedes Una chetada, va ¿Pero dónde le das? A todo y a nada ¿A todas? ¡No vale! ¡Me he dado las cuatro! ¡Ninguna! ¡Oh! ¡Venga, Nico! Hay que aprovechar que mi madre no le daba nada para conseguir algo Voy a ir al medio ¿Cada está el bicho? Está el bicho en medio Está el bicho en medio ¡Se ha movido! ¡Se ha movido! ¡Ha hecho su! ¿A quién le has dado? ¡Me voy al plata! ¡Me voy al plata! ¡Me voy al plata! A ver quién es ¡Ostras! ¡Portero, portero! ¡Propescu! ¡Portero, ojo! ¿Propescu? ¿Qué tiene que tiene detrás? ¿Por detrás? Nada ¡Otro portero! ¡De Gea! ¡Ya me gustaría que pase este! ¡Ay, me ha tenido suerte! Sí, un 97 ¡Ay! Te toca el último de esta ronda ¡Venga! Veamos ¡Eh, eh, eh! ¡No me despistes! ¡Ja, ja! ¡Y! ¡Es que me estaba despistando! Bueno, venga, te dejamos tirar una vez más, va Si me vuelve a despistar tendré dos, dos oportunidades ¡Es verdad! ¿Queda claro? ¡Hola! ¡No, no, 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 no! Chicos, está esperando una play ahí Yo me centraría en hacer cartitas, eh ¡Guau! Es que... ¡Es la play 5, chicos! Te quiero, te quiero delante, delante, delante ¡Lejos! ¡De carta! ¡Delante, delante! ¿No lo quieres de carta? ¡Es para chutarle! ¡Delante! ¡Ay, ay! ¡Que te ve! ¡Que te ve! ¡Ojo! ¡No sé que le has dado a 20.000! ¡Es que soy buenísima! ¡Es que es muy bruta! ¡Es 3 de un golpe! ¡6! El Allison es el que más se ha movido, así que para la saca ¡Ay! Ya tengo portero, chicos ¿Y hay premio o castigo o no? No, nada Bueno Vale, Nico Último tiro y cambiamos de reto ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡A la echabotella! ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué dices? ¡Y Messi por la espalda! ¡Eh! No, Messi no cuenta ¡Ah! Por la espalda, vale, vale! ¿No había carga? O sea, ¿no había carta? Digo yo A ver No la habrás quitado aquí, ¿eh? Vamos a ver cómo quedan los equipos Vamos allá Al final de esta ronda Este es el equipo de Vanessa Y este el de Nico Uy, 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 y Pacheto ¿Qué es este escenario que has preparado aquí, eh? Esto que veis aquí Es la fase 2, chicos Donde vosotros tendréis que La bola tiene que caer entre estos cuatro conos Y como veis Hay cartas muy chetadas Como Messi O incluso Pelé Aquí al fondo Vale Bueno ¿Y desde dónde chutamos? Vale Tendréis que chutar Desde Vanesa desde aquí Y Nico desde aquí atrás Otra vez Tú desde más atrás, sí Empieza Vanesa Empezamos desde aquí Recuerda que es como el golf ¿Vale? Pues venga ¡Uy, lo que fuerte! ¡Qué bestia! ¡Sí! ¡No! No la has entendido No la has entendido, Vanesa ¿Cómo que no? Tiene que quedar la bola dentro de estos cuatro No darle un cartazo Pero si venimos de chutar a los futbolistas Pues lo siento, pero no vale Chicos, tengo que ir a por Beckham o a por Ginola Porque Ginola vale como dos millones de monedas Ay, primero tienes que acertar Vamos a ver Uy, lo veo muy fuerte, eh ¿Qué te has pasado? ¡Sois unos brutos! Tienes que dejar que landee ahí Es como el donde aterrice el balón Básicamente Ah, vale, vale, vale Flojito, flojito Muy fuerte le dais Uy, casi Ya está No vale eso No vale, Nico te toca ¿Qué? Está bien, si no la sí Vamos a ver Eso, eso, eso es mejor Esa es mejor técnica Ojo, 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 ojo Uy, 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 uy ¿Por qué poco? Vale, a ver, Vanesa Veamos Flojito Y... Ojo, ojo, ojo ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Aitana! ¡Guau! La MVP del mundial, chicos ¡Ja, ja! ¡Para mi equipo! ¡Venga, Nico! Vamos a utilizar técnica golf Técnica golfera, va Técnica picada Buah, creo que te has pasado, te has pasado ¡Ojo, ojo, que se frena! ¡Sí, sí! ¡Uy! Esta sí que vale Porque ha quedado dentro Así que... Bueno... Esto estaba súper calculado Esto es suerte Esto es suerte ¡BECA! 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 Ahora tenéis dos minutos sin parar de intentar acertar En cualquiera de estas cartas de aquí A la de tres empezaremos y ya no paráis, ¿sí? ¡Vale! Tres, dos, uno... ¡Empezamos! ¡Hala, chica! ¿Pero dónde va? ¡Ojo, ojo, chinola! ¡Ojo, chinola! ¡Ojo, chinola! ¡Ojo, chinola! ¡Chinola! ¿Te la has llevado? ¡Chinola! Y no ha llegado Bueno, os queda un minuto y medio Vamos, Vanesa ¡Ojo, que se lleva Maldini! ¡Sí, sí! ¡Lo tengo, Maldini! No sé si está afuera, ¿eh? Uy, la ha sacado muy rápido Os queda un minuto Vamos con Pelé, va ¡Ojrey, Pelé! ¡Ojrey, Pelé! ¡Ojrey, ojrey! ¡Ojrey, ojrey! ¡Ojrey, ojrey! ¡Ojrey, ojrey! ¡No! ¡Corre, Nico, corre! Bueno, Vanesa, aprovecha ¡Vas muy lenta! ¡Vale, vale! ¡Voy por Pelé! ¡Pelé! 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 ¿Qué haces? vale chicos se ha acabado el tiempo se ha acabado el tiempo está que con esta con esta no llega ni a nada última ronda tenéis tres balones y acertar en las cartas voy a por halla una dos ojo las dadas al su y dos veces las dos veces ronald lo que tiene uy nada que susto así que con este que es un gran campeón ya estaré no la ganadora no lo sé ya veremos nico va a lanzar desde más lejos como podéis ver formas muy extrañas con la típica técnica de de rabona venga a las dao pues ni lo he visto yo madre mía creo que menudo equipazos lénico chicos madre mía y aquí el de vanessa pero antes de recoger el premio nico va a tener que pasar la parte favorita de vanessa squad no vale comerla venga chicos un like azo por nico 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 5 6 6